Bajo el lema, recreación para vivir bien, se celebró el carnaval en Anzuategui con mucha alegría, colorido, música, al ritmo de la zamba, desfilaron carrozas y comparsas, aparte se organizaron diversas actividades culturales y recreativas en el paseo La Cruz y el Mar. 300 puntos del Estado, pero los puntos más concurridos por todos los temporadistas, estamos en este momento en el paseo de La Cruz y el Mar y hemos tenido actividades todos estos días desde el sábado, hemos tenido actividades durante todo el día, lo que es arte facial, arte corporal, grupos culturales, oropoterapia, grupos infantiles, agrupaciones de calipso, agrupaciones musicales, todo para el disfrute de todas aquellas personas que han decidido apostar por la paz, que han decidido apostar por tener un momento de recreación, de estar con sus familias, de compartir, de disfrutar estos espacios tan hermosos que nos ofrece el paseo de La Cruz y el Mar. Es importante recordarles a los y las temporadistas que regresen con mucha precaución y prudencia a su destino.